¿Qué sí? ¿Dónde? Valle de bravo Eso me suena chidrán ¿A mí? Yo creí que se había roto la mesera Mi lente Ya me voy ¿A dónde? ¿Ya se van las escuelarillos? ¿Cuánto tiempo te queda? 29 minutos ¿Por qué preguntas? ¡Pinche zombie! ¿Quién ha jugado Dino Storm? Responden en los comentarios Nadie quiere ver Shintaman y Asha Todo el mundo quiere verme a mí cagar Pero nadie quiere ver Shintaman y Asha Todo el mundo quiere ver a ti cagar Y nadie quiere ver a Shintaman y Asha O sea, lo más popular que dice Shintaman y Asha es tomarme, es cagar Y va a ir subiendo cada vez más, ¿no? Sí Entonces ya filmo todo primero, primero cago y luego filmo Lo filmo cagando Cada vez que tomo, cada vez que hago caca me filmo para que seamos muy populares Tío, una pregunta Pero no es un poco raro Tío, ¿quieres ser más popular? Hay como 15 mil millones de personas que juegan Dino Storm Por código de Dino Storm en el título Y miles de personas van a verlo Pongo código de Dino Storm en el título Shintaman y Asha en Dino Storm No, no quiero ser popular Quiero ser especial Hola, soy la gatita bonita Hola gatita bonita Nunca vas a poder vencer a Olas de Germán Claro que sí Evidentemente sí, somos mucho más interesantes que ese güey No es cierto, nadie es más interesante que Germán Shami, no le hagas eso Esta gatita es más interesante que Germán Sí, pero porque es gatita y las gatitas todas son las más interesantes que Germán Pues ahí lo tienes Germán tiene un gatito chiquito blanco Germán tiene un gatito chiquito blanco Sí, tiene un gatito blanco ¡Suyo, gatito! ¡Ya! ¡Oh! ¿Aa son? ¡Ah! 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 Adiós, 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 Adiós Adiós, 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 Adiós Espera Hervió mi agua para el café ¿Quieres un café? Sí Ok Hazlo tú solito Yo solito lo voy a hacer Abre el agua No, el agua está hirviendo y ahí hirvió Entonces haz el cafecito Es lo que voy a hacer No, 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 no recía Queda 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 Tengo ¿eh? Oye, no me la pongas a mí. ¿Y tú qué? ¿Por qué gruñes? ¿Por qué me gruñes? ¿Por qué me gruñes, gatita? ¿Yo qué te hice? ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? Déjalo a mí, si quiere ir. Deja al gato, si quiere ir. ¿Quién quiere votar?